Este miércoles dos capítulos, una familia víctima de un atentado. Toda la mitad de la casa quedó cubierta en humo. ¿Quién es el responsable? No era como algo que yo dijera, uff, extraño de él. Yo sabía hasta dónde era capaz de hacer. Y la desaparición de una joven de 16 años. La buscaba la policía, la buscaba el papá con 20 personas más. Yo era por todas partes, pregunte, pega fiche. ¿Quién fue el autor de este crimen? El día en que desaparece Melanie, la vieron con dos sujetos, aparentemente en estado de embriaguez. El rastro, doble capítulo. Este miércoles festivo después de Noticias de la Siete, Caracol.